Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que vendría a ser John el campeón, las habilidades. Vi el trailer, me encantó, después voy a traerle un trailer visto, una reacción, va a ser segunda reacción, pero lo quiero ver con ustedes. Y vamos a ver las habilidades del campeón que yo estuve esperando desde que lo anunciaron. Ya saben, un campeón con dos espadas, me encanta. Así que bueno, vamos a empezar, este es el diseño del campeón, está súper bien, súper bien, parece, es prácticamente Ichigo del anime. El proceso de extraño de las habilidades de Shoune, la Q, pero no dice la pasiva, no? No, dice la Q, acero mortal. Se centra totalmente de su espada humana, es algo similar a Tempestad de Acero de Yasu, pero en lugar de invocar un tornado que lanza por los aires a sus enemigos, aprovecha el viento para deslizarse hacia ellos y los levanta en el proceso. Por otra parte, su W y cuchillo espiritual se centra únicamente en la espada Azakana. Se trata de un barrido que inflige daño mágico a los enemigos que golpea y protege a Shoune con un escudo. Interesante, esta es la Q, es la Q de Yasuo, vale? Pero como que le da la pasiva que no sabemos todavía cuál es, esta es, madre mía, el camión no podía faltar. La W hace un barrido, un barrido AP que me imagino que, vale, volvemos con la habilidad. Está muy guay, es un barrido parecido, tiene una breve canalización y te aparece abajo el símbolo de canalización. Creía que cada una de las espadas de Shoune fuese diferente, aunque siempre ha utilizado dos espadas. El peso y aspecto de la espada Azakana es muy diferente a su espada Azakana, con la que está más familiarizado. Explica, señora, para, vale. ¿Y esto qué es? Trumblain para despertar. What? ¿Qué es esto? ¿La E? Quise hacer que los ataques de su espada fuesen rápidos. Shoune puede literalmente superar su alma de su cuerpo, de esta forma deja atrás su forma mortal para recorrer el resto espiritual durante un breve periodo de tiempo en partida. Esto es representado por su E, alma desatada. Con su ataque a su enemigo los marca con daño acumulado que al volver a su cuerpo expira e inflige daño verdadero. A diferencia de ese doble blank, Shoune no puede decidir si volver o no a su cuerpo. Tiene que volver cuando se acaba el tiempo. Río, please. ¿Cuánto es cuando? ¡Wow! ¡Wow! Me encanta, eh. Es, me imagino que será su habilidad de pokeo. Pero, eso es un básico, el, esto es un básico, esa es la Q, la Q, vale. Pero, ¿esto es un básico? ¿Es un básico doble? Vale, y dice, una personalidad creada de Shoune, sigue siendo hermano y por tanto comparte rajos y tiene la misma mecánica de aumento que la de Yasuo. Sus patrones de juego son similares ya que ambos se centran en adentrarse en la línea trasera y sus mecánicas se complementan. Además del lanzamiento de los aires de la Q de Shoune, su habilidad definitiva, destino sellado, lanza por los aires y atrae a sus enemigos, lo que da la oportunidad a Yasuo para lanzar una definitiva perfecta. En resumen, Shoune no debería parecer la contraparte de Yasuo, deberían ser como partes permitidas del mismo ser. ¡Ostras! ¿Qué dice loco? Es impresionante, es impresionante, pero no dice en ningún momento... Transmoration aparece, no dice nada de la pasiva, bueno, tendré que esperar. Lo del escudo de la E me parece super cheto, la Q, la Q dice que va por cargas, está impresionante. Deben de ser la pasiva también el daño acumulado, lo de la E que haga daño cuando vuelve como la sombra de sed es mezclar a Yasuo y sed, es muy potente. Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho el videito, perdonen que el tipo de los muebles siempre pasa cuando quise grabar y estaré al tanto de la pasiva. Nos vemos dentro del PVE o dentro del video trailer para seguirlo, ¿vale? Hasta la próxima, chau chau.